Música Dime qué va a hacer, debe ser para jamper, jamper Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que hasta te lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Ay, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you I swear, swear all night with you Got a lot coming in and close to you Ay, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie, got me in the mood When it just hurts to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you behave My love won't send you up into a higher place Oh, I'm fine, why won't you behave Oh, I'm fine, why won't you behave Oh, I'm fine, why won't you behave Gracias.